Hola amigos, mi nombre es Hernando Molina y esto es Hagamos Diseño. Hola amigos, el día de hoy les quiero presentar una herramienta de inteligencia artificial que la verdad suena bastante bien todo lo que puede llegar a ofrecer. Es el caso de Forefront.ai. Es una herramienta que te permite varias cosas, interactuar con varias cosas a través de su inteligencia artificial, utilizando otras inteligencias artificiales. ¿Cómo funciona esto? Uno de los servicios que ofrece y que precisamente resulta bastante atractivo es que te permite utilizar diferentes generadores de texto tipo ChatGPT, tipo Bar, tipo Cloud y sobre todo en el caso de ChatGPT, te permite utilizar de manera gratuita con esta aplicación el ChatGPT. Sí, entonces esa es una de las ventajas que ofrece este Forefront. Y vamos a entrar a mirar qué más nos ofrece. Entonces, revisemos ahora la primera pantalla. Vamos a traducirla para que sea un poco más legible. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Nos dice, presentamos Forefront, su nuevo asistente de IA. Ok. Tu asistente de IA para el trabajo. Conozca su nuevo asistente de IA. Elija entre potentes modelos, chatee con archivos, navegue por internet, traiga a su equipo, personalice asistentes, comparta chats y mucho más. Fíjense que nos permite un registro gratis. Y fíjense que acá nos da unos pantallazos de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, fíjense que acá está utilizando ChatGPT. Entonces, ofrece acá un servicio. Bueno, nos brinda una respuesta a esta pregunta que le han hecho. Y fíjense acá este detalle. Fíjense que está trabajando con GPT-4. Ok. Entonces, eso es interesante verlo. Ahorita lo vamos a probar para ver cómo nos funciona este Forefront. Y fíjense que dentro de los chats nos ofrece como diferentes versiones. Sí. Diferentes temas, digamos. Que son los que ya como que podemos preestablecer ya una serie de chats enfocados a una temática específica que estemos buscando. Entonces, fíjense que también encontramos otras cosas. Entonces, una mejor experiencia de chat con IA. Entonces, fíjense que hasta 70 mensajes cada 3 horas con GPT-4. Fíjense que tenemos esto. Y acá, fíjense que también nos comenta. Elija entre los modelos más potentes. Entonces, podemos seleccionar entre el GPT-4, el GPT-3.5, el Cloud-2 o el Cloud instantáneo. Y tenemos la versión gratis y limitada con GPT-3.5 y mensajes instantáneos de Cloud. O sea que, si estamos en gratis, quizás no nos permita entrar a GPT-4. Pero, de todos modos, vamos a probarlo. Vamos a ver qué nos permite hacer y qué no. Entonces, fíjense que también nos ofrece. Chatea con tus archivos. Entonces, fíjense que uno puede subir archivos e interactuar con esos dos archivos que vamos a subir. Entonces, podemos subir un archivo de algún libro o algún documento y podemos interactuar con ese libro. Pedirle información, pedirle, por ejemplo, el tipo de personajes, cuál es el rol efectivo. Ok. Entonces, fíjense que podemos hacer esto también. Navegar por Internet. Dale a tu modelo acceso a información y eventos en tiempo real. Fíjense que eso también lo permite. Sí, entonces, al estar actualizado, fíjense que podemos hacerle preguntas de actualidad y nos va a responder sin problema. Fíjense que también nos dice, chatea con tus datos. Entonces, nos permite también subir archivos CSV, que para todos los efectos puede ser un archivo de Excel. Y, fíjense que nos permite hacer, por ejemplo, análisis de gráficos. Sí, y con base en eso, entonces, darnos respuestas. Fíjense que también tiene un servicio que es bastante interesante y es chatear con imágenes. Entonces, nosotros le podemos preguntar acerca de una imagen que subimos, cuál es la opinión que tiene acerca de esa imagen. Bastante interesante, ¿no? También nos permite generar imágenes. Entonces, mientras nosotros estamos chateando, podemos crear imágenes. Entonces, eso va a ser bastante interesante al momento de crear presentaciones y crear de pronto contenidos. Puede resultar bastante útil. Y nos da también la opción de personalizar asistentes. Entonces, fíjense que nosotros podemos crear roles de personas, inclusive, si no estima, creo que hasta podemos ponerle un avatar. Y vamos a darle una personalidad definida a ese asistente. Entonces, va a comportarse como el rol que le vamos a asignar. ¿Ok? Entonces, bueno, ya esto es en el caso de si uno quiere hacer algo ya más enfocado a empresa, entonces ya uno contactaría con ventas. Pero, ya nos da una imagen de qué es lo que nos vamos a encontrar al momento de entrar en el entorno de Forefront. Así que, vamos a registrarnos y vamos a entrar. Entonces, para inscribirse, fíjense que tenemos acá Regístrate Gratis o tenemos que inscribirse. Vamos a darle acá Regístrate Gratis. Y, como todos los sistemas, entonces tenemos la opción de hacer acá una generación con una cuenta de email. Y, llenando estos datos, vamos entonces a acceder. Así que, vamos a proceder. Yo voy a hacer el acceso con mi cuenta de Gmail. Entonces, ya haciendo la cuenta, haciendo el ingreso de mi cuenta, entonces fíjense que ya entramos a esta parte. Vamos a darle acá, ya que tenemos la oportunidad de traducir. Entonces, ya estamos dentro del entorno de Forefront. Entonces, nos dice, conoce a tu nuevo asistente de IA. Elija entre potentes modelos, chatee con archivos, navegue por internet, traiga su equipo, pero nos analice asistentes y comparta chats y mucho más. Eso ya lo habíamos leído antes. Así que, vamos adelante. Para uso personal o en equipo. Entonces, vamos a darle en este caso, personal. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible para no encontrarnos así con ningún tipo de inconvenientes o complejidades dentro del sistema. Entonces, fíjense que nos da la opción de entrar en modo luz o en modo oscuro. Sí, cualquiera de las dos que ustedes prefieran. Yo voy a seguir en el tema de luz. Y, entonces, nos da acá la opción de que si queremos efectivamente el plan gratis. Entonces, fíjense que dentro del plan gratis nos ofrece 100 mensajes utilizando chat GPT 3.5 durante 3 horas. Sí, y también el servicio de cloud de mensajes instantáneos durante 3 horas. La longitud de entrada de cada de los tokens va a ser de 4.096. Tenemos 3 extensiones durante 3 horas y 5 búsquedas en internet durante 3 horas. Ok. Entonces, esto es lo que nos ofrece como servicio gratuito, Forefront. Ya si queremos más, pues entonces ya ven acá que están las otras opciones, donde se aumenta un poco el servicio. Fíjense que ya en el plan básico, entonces ya uno puede utilizar el GPT-4. Entonces, fíjense que de todos modos, pues tampoco es indefinido, sino que son 10 apenas. Ok, y lo mismo con cloud. Bueno, y ya más adelante, pues bueno, se va aumentando el tipo de servicios que podemos encontrar a través de esta plataforma. En este caso, entonces vamos a continuar con gratuito. Entonces, fíjense que acá nos dice, me manden a ser actualizado sobre vanguardia. Forefront mejora cada semana. Estos son las mejores formas de mantenerse actualizado. Entonces, síganos en Twitter, únete a Discord y el programa de afilación. Ok, entonces vamos a darle continuar y nos dice, eres bueno para ir. A continuación se ofrece una descripción general de las características que puede usar Forefront. Entonces, potentes modelos de IA, utilice diferentes modelos de OpenAI y Antropic para resolver la tarea en cuestión. Ok. Personas, crea y chatea con personas que se comportarán como quieras. Entonces, fíjense que esta es la creación de roles. También, chatear con archivos. Entonces, haga preguntas sobre archivos PDF, documentos de Word, PowerPoint y más. Entonces, fíjense que acá podemos subir archivos de estas diferentes características y vamos a poder interactuar con esos documentos. También, navegación por Internet. Entonces, habilitamos la búsqueda en Internet para darle a su modelo acceso a información y eventos en tiempo real. Fíjense que esto es interesante. Y generar imágenes. Entonces, envío un mensaje con numeral imagen. Manda el mensaje y se genera la imagen. ¿Listo? Entonces, vamos adelante. Y hemos llegado ya al dashboard, a la primera pantalla, digamos, la pantalla principal de Forefront. Entonces, fíjense que acá tenemos el botón de nueva conversación. Entonces, acá podemos crear un nuevo chat. Fíjense que acá tenemos entonces la opción de navegación por Internet, de asistente, chatear con documento, chatear con imagen, chatear con datos o generar una imagen. Fíjense que es bastante intuitivo. Lo tenemos ahí muy claro. Entonces, fíjense que acá ya nos ofrecen los otros servicios. Pero, sí, yo le doy acá. Entonces, fíjense que ya me dice que necesitaría actualizar a un modelo Premium. Ok. Entonces, por ahora vamos a mantenernos trabajando entonces con GPT 3.5. Y, entonces, fíjense que acá nos da las diferentes posibilidades de ejemplo de lo que podríamos trabajar. Y fíjense que nos da una etiqueta. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice entrenamiento. En este caso, ingeniería. En este caso, aprender. Legal. Entonces, fíjense que podemos determinarlo dependiendo de lo que necesitemos. Ahora, en esta ventaja, entonces, fíjense que encontramos esta ventana de flujos de trabajo. Entonces, en la ventana de flujos de trabajo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estas diferentes versiones donde nosotros podemos ver, vamos a ver la demostración. Entonces, ¿cómo es el tema de los flujos de trabajo? Entonces, lo que podemos leer acá. Los flujos de trabajo son plantillas de chat reutilizables para automatizar tareas. Los flujos de trabajo se pueden utilizar para generar publicaciones de blog de formato largo, responder consultas de soporte, escribir correos electrónicos de venta. Ok, entonces, concretamente, eso es lo que podemos hacer al crear un flujo de trabajo. Entonces, si le decimos crear flujo de trabajo, acá otra vez nos saca esta parte, le decimos frente abierto, el mensaje de lo que queremos hacer. Y entonces, nos dice, comience con un mensaje, un archivo. Entonces, vamos a decirle un mensaje. Entonces, ya le he dado una orden. Entonces, tenemos, necesito un artículo de blog referente a las cinco mejores ideas para promocionar productos digitales en redes sociales. Ok, entonces, vamos a darle a ahorrar. Vamos a darle a configuración de mensaje. Bueno, está en GPT 3.5. Vamos a ver si queremos aplicar estos dos elementos. Entonces, un asistente útil. Podríamos buscar de pronto por marketing. A ver si de pronto, si de pronto tenemos algo. Vamos a explorar asistentes. Frente abierto. Entonces, fíjense que al activar nosotros la versión del asistente, fíjense que nos da acá unos perfiles ya definidos. Donde nosotros, por ejemplo, tenemos un gerente de mercadeo, un ingeniero de software, un asistente útil, un analista financiero, un traductor jurídico, un hacker de crecimiento, un ingeniero de sistemas, un gerente de producto, un asistente de marketing, un especialista en recursos y un representante de ventas. Ah, no, representante de desarrollos, perdón. Y un especialista en recursos humanos. También, si necesitamos, por ejemplo, datos históricos. Entonces, fíjense que tenemos acá, ni más ni menos que Leonardo da Vinci, tenemos a Alan Turing, a Sócrates, a Napoleón, a Ronald Reagan, a Walt Disney, a Ciro el Grande, a Juana de Arco, a Ben Franklin. Si necesitamos también celebridades, entonces, fíjense que tenemos a Ray Charles, a Steven Spielberg, a Sandra Bullock, a Dua Lipa, a Ariana Grande, a Opa Winfrey, a Yoko Willing, a Pato, a John Lennon, a George Clooney, a Skir Rex, a Meryl Streep, a Taylor Swift, a Joe Rogan y a Hannah Montana. En televisión y películas, fíjense que tenemos a Bob Esponja, tenemos a Goku, a Freddy Krueger, a James Bond, a Belma Dinkley, a Superman, a Dora la Exploradora, a James Moriarty, el enemigo de Sherlock Holmes, a Rick Sánchez, a Batman, a Shrek y a Walter White. En la Guerra de las Galaxias, entonces, fíjense que tenemos a Jar Jar Binks, tenemos a Arturito, tenemos a C-3PO, a Darth Vader, a Chewbacca, a Princesa Leia, a Yoda, a Obi-Wan Kenobi, a Han Solo. Y así, fíjense que tenemos una gran cantidad de personajes con los que nosotros vamos a poder interactuar, vamos a poder preguntarles cosas. Fíjense que tenemos a C.O.S., tenemos a Elon Musk, tenemos a Rockefeller, tenemos a Bill Gates y tenemos a Steve Jobs. Entonces, realmente nos ofrece una buena variedad de asistentes que nos pueden resultar de muy buena utilidad. Entonces, fíjense que nosotros estamos trabajando en el tema de marketing y nosotros podríamos preguntarle, por ejemplo, al asistente de marketing o podríamos preguntarle a la gerente de mercadeo. Vamos a preguntarle a la gerente de mercadeo, por ejemplo. Ok, entonces, teniendo ya nuestra asistente de mercadeo, fíjense que ya se ubica acá arriba, entonces nosotros podemos preguntarle lo que habíamos preguntado hace un momento. Entonces, le he dado esta indicación, necesito las 5 mejores estrategias de cómo hacer una campaña efectiva de marketing digital, de un curso digital de inteligencia artificial. Fíjense que cuando quise escribirlo era bastante confuso, siempre como que quería, era la inteligencia artificial escribir por uno, al final no dejaba que uno escribiera, sino que terminaba confundiéndolo todo. Y por esto, la verdad, les recomiendo, si les llega a suceder eso mismo, que se abran un blog de notas, donde ustedes puedan hacer tranquilamente su consulta, y luego esa consulta la copian y la pegan acá para que les funcione. Porque si no, es terrible cómo funciona y no deja escribir nada. Entonces, bueno, vamos a dejarlo que haga la consulta y fíjense que ahí nos está respondiendo. Entonces, o le hagamos diseño, como gerente de marketing, fíjense que ya toma su rol, puedo ayudarte con eso. Aquí tienes las 5 mejores estrategias para hacer una campaña efectiva de marketing digital para un curso digital de inteligencia artificial. Entonces, uno, identifica tu público objetivo. Antes de comenzar cualquier campaña, es crucial comprender quiénes son tus clientes potenciales. Investiga y analiza a fondo a tu audiencia para entender las necesidades, intereses y comportamientos. Esto te permitirá adaptar tu mensaje y tus tácticas de marketing para llegar a ellos de manera efectiva. Crea contenido relevante y de calidad. El contenido es el corazón de cualquier estrategia de marketing digital. Genera contenido valioso y relevante relacionado con la inteligencia artificial y cómo tu curso puede ayudar a las personas a adquirir nuevas habilidades. Puedes utilizar blogs, videos, infografías y otros formatos para educar y atraer a tu audiencia. Utiliza las redes sociales de manera estratégica. Las redes sociales son una herramienta poderosa para proporcionar tu curso de inteligencia artificial. Implementa una estrategia de email marketing. Mide y optimiza tus resultados. La clave para una campaña de marketing digital exitosa es la capacidad de medir y analizar los resultados. Entonces, fíjense que nos ha dado efectivamente una respuesta muy clara como gerente de mercadeo. Si nosotros quisiéramos que continuara en el tema, entonces fíjense que nosotros podemos decirle acá que continúe la generación. Podemos crear un hilo, podemos copiar la información o definitivamente si no nos gustó, podemos borrarla. Entonces, nosotros por ejemplo podemos copiar esto. Esto lo podemos llevar a un blog. Lo podemos llevar a un blog y lo pegamos acá. Y ya una vez que lo pegamos, entonces ya queda en manos nuestras para poder hacer después una publicación. Poder hacer un artículo, si nosotros queremos complementarlo, ya sabemos entonces qué hacer. Y de esta forma, fíjense que nosotros podemos utilizar al gerente de mercado. Sin embargo, nosotros habíamos estado primero en el flujo de trabajo. Entonces, bueno, esa labor del flujo de trabajo, digamos que quedó en este momento, se cortó ahí, digamos. Entonces, fíjense que nosotros si queremos guardar este chat, por ejemplo, podemos cambiarle el nombre. Entonces, estrategias de marketing. Le damos confirmar y fíjense que aquí ya tiene el nombre. Y si nosotros queremos mover el chat, entonces lo podemos mover también a las carpetas, por ejemplo. Entonces, podemos ponerlo aquí. Entonces, ya ven que acá está general. Entonces, nosotros por ejemplo podemos moverlo a general. Bueno, le habíamos dicho mover el chat y que lo moviera a general. Y hasta el momento, digamos que no lo movió. Vamos acá al frente abierto. A ver si de pronto es que necesita una actualización. Al final, entonces, el documento prácticamente lo borró. Así que, bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de temas para evitar de que a uno no se le borre la información. Luego de que a uno lo ha estado trabajando. Ok. Así que, bueno. Ya vimos entonces cómo funciona el tema de los asistentes. Vamos a ir entonces ahora con los frentes de trabajo. Entonces, si nosotros le damos crear un flujo de trabajo. Y nosotros le habíamos dicho un mensaje. Y vamos entonces a escribirle otra vez un título. Entonces, vamos a continuar. Lo primero que hice fue que le asigné un nombre al flujo de trabajo que estamos haciendo. Entonces, le puse guía de responsable. Y le asigné un tema. Entonces, le pusimos necesito crear un artículo de newsletter. Que habla acerca de las mejores prácticas para utilizar la inteligencia artificial responsablemente. Vamos a darle a ahorrar. Entonces, fíjense que otra vez. Acá tenemos el caso de asistentes y de navegación por internet. Esta vez no vamos a tocarlo para que no nos lleve a otro lugar. Y vamos a darle a ejecutar paso. Entonces, fíjense que aquí nos responde. Nos dice, claro. Aquí tienes un artículo de newsletter sobre las mejores prácticas para utilizar la inteligencia artificial de manera responsable. Ok. Entonces, fíjense que tenemos todos estos puntos. Y en este caso, si nosotros queremos añadir un paso, podemos agregar un mensaje o agregar un archivo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir complementando nuestro flujo de trabajo. Dependiendo de lo que nosotros vayamos sumándole, vamos a tener todo el flujo de lo que estamos realizando aquí en nuestro archivo. Ok. Entonces, si nosotros queremos guardar y ejecutarlo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos acá. Y en este caso, tenemos un paso. Entonces, fíjense que aquí ya nos muestra el resultado final. Entonces, nos da un título. Las mejores prácticas para utilizar la inteligencia artificial de manera responsable. Nos da una invitación. Nos da los seis puntos. Nos da un resumen. Y nos lo convierte en nuestro boletín informativo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, es que nosotros podemos trabajar con este elemento. Ya una vez que nosotros tenemos listo esto, entonces ya podemos llevarlo a nuestro blog. Podemos inspeccionarlo y podemos compartirlo. Entonces, fíjense que ya al tenerlo listo, nosotros podemos compartirlo en LinkedIn, podemos compartirlo en Facebook, en WhatsApp, en X, en nuestro correo, en Reddit o en Telegram. Entonces, podemos tener este enlace y a través del enlace vamos a poder compartir este artículo que creamos. ¿Ok? Entonces, fíjense por ejemplo, si queremos entradas, entonces podemos establecer entradas. Y si queremos inspeccionarlo, entonces fíjense que acá volvemos otra vez donde estábamos hace un segundo. ¿Ok? Así que, bueno, ya lo tenemos y podemos entonces, una vez que ya lo tenemos listo, podemos guardarlo. Entonces, fíjense que ya nos queda en flujo de trabajo, tenemos entonces nuestro archivo. ¿Ok? De esta manera, entonces podemos trabajar con los flujos de trabajo. Ahora, tenemos otra forma. Vamos a darle a crear flujo de trabajo. Pero, en este caso, yo no quiero esto, sino que quiero ir a explorar flujos de trabajo. Exacto. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos a explorar flujos de trabajo, entonces nos da unas opciones predeterminadas. Entonces, fíjense que nos da, por ejemplo, reescribir la publicación del blog en la guía de estilo de la empresa. Entonces, vuelva a escribir la publicación de su blog según la guía de estilo de su empresa. Proporciona el flujo de trabajo, una URL de publicación de blog y su guía de estilo y reescribe instantáneamente la publicación de blog para que siga perfectamente su guía de estilo. Entonces, fíjense que si ya uno tiene una guía predeterminada, la puede establecer dentro de lo que uno ha desarrollado o va a desarrollar a través de este elemento. También tenemos generador de metadescripciones optimizado para SEO. Entonces, fíjense que tenemos también el generador de metadescripciones optimizado para SEO. Deje que la IA genere una metadescripción optimizada para SEO para que la incluya en una publicación de blog. Fíjense que esto es bastante interesante también. Bien, reescritor de publicaciones de blog más mejorador de SEO. Entonces, fíjense que también nos da esa opción de que nos va a reescribir el blog y mejorará entonces nuestro SEO con las palabras claves que nosotros elijamos. Eso también está bastante interesante. Tenemos el generador de línea de asunto de correo electrónico. Entonces, fíjense lo que nos dice. Esta IA generará cinco excelentes líneas de asunto para su correo electrónico de marketing. Entonces, puede realizar pruebas A, B, fácilmente para encontrar la línea de asunto que convierta de manera óptima a sus destinatarios. Muy interesante. Generador de boletines de actualización de productos. Entonces, proporcione a la IA un poco de información sobre lo que ofrece su producto y algunos breves puntos sobre las nuevas características que desea mostrar en su boletín. Y la IA escribirá para usted un correo electrónico completo listo para enviar y convertir a sus destinatarios. Fíjense que estas herramientas de marketing resultan bastante útiles al momento de desarrollar la campaña. Generador de CTA de correo electrónico. Tome el correo electrónico que está a punto de enviar y haga que esta IA genere algunas opciones para un llamado a la acción. Entonces, CTI es Call to Action. Es la traducción de CTA. CTA consiga de manera óptima que sus destinatarios se conviertan en usuarios sin necesidad de perder el tiempo generando ideas para las pruebas CTA y A, B. Las pruebas A, B, realmente es una comparación entre dos productos para definir cuál es más conveniente. Tenemos también el generador de pruebas A, B, de correo electrónico. Era lo que les comentaba. Entonces, se hacen dos versiones de correo y vemos cuál resulta más conveniente de acuerdo a las pruebas que se realizan. Bueno, entonces, en este caso se pueden hacer pruebas de A, B a través de correos para ver cuál resulta más conveniente para una campaña de email marketing. También tenemos la actualización diaria de noticias financieras. Entonces, fíjense que con un solo clic podemos tener un resumen ejecutivo diario de las últimas noticias financieras. Esto es para quienes trabajan con este tipo de herramientas. De herramientas puede resultar muy útil. También, resumen de noticias sobre cultura pop. Entonces, fíjense, entérate de las últimas novedades de la cultura pop actual con un solo clic. Entonces, música, películas, programas de televisión. Fíjense que para hacer contenido así jovial, digamos, puede resultar muy útil. Y también, actualización de noticias sobre política global. Sobre todo en este momento que está la geopolítica tan alterada últimamente. Entonces, esta puede ser una herramienta muy útil para crear contenido. Ok, entonces, fíjense que tenemos estos flujos de trabajo que nos pueden ayudar a crear contenido de manera muy ágil. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, este. Entonces, vamos a agregarlo al flujo de trabajo y vamos a verlo. Entonces, fíjense que acá nos dice, ¿cuáles son las últimas noticias sobre la cultura pop? Música, películas, televisión, deportes. Intente centrarse en contenido de buen gusto en lugar de encebos de clic al estilo de los tabloides. Utilice la información de su contexto. Pero resultados para la búsqueda para responder. Ahora convierte esta información en un resumen ejecutivo de 90 segundos. Fíjense que acá está la secuencia de pasos. Ok, entonces, si nosotros acá le damos guardar y ejecutar, entonces, fíjense lo que va a pasar. Fíjense que tenemos dos pasos. No es un solo paso, sino que ya está ejecutando de una vez los dos pasos que habíamos visto anteriormente. Ya los está ejecutando. Entonces, fíjense que luego de un rato, y se tomó bastante ratito, se tomó como unos tres minutos. Nos da la respuesta. Ciertamente aquí hay un resumen ejecutivo de 90 segundos de las últimas noticias de la cultura pop. En el mundo de la música, la artista ganadora del Grammy Taylor Swift lanzó su esperado álbum Red Taylor's Version. Bueno, y acá estoy casi seguro de que al utilizar esta GPT 3.5, creo que las noticias son un poquito viejas. Es porque, fíjense, pasando al cine, la muy esperada película Dune ha causado sensación en la industria. Erigida por Denis Villanev, esta epopeya de ciencia ficción ha obtenido el ojo de la crítica. Y yo que soy fanático de la ciencia ficción, estoy seguro de que ya viene más cerca Dune 2 que Dune, que efectivamente creo que fue lanzado en 2021. Así que, esta es una información actualizada del 2021. Pero, creo que eso no sería problema si nosotros, por ejemplo, cambiáramos de ChatGPT 3.5 a Cloud Instantáneo. Seguramente, si hiciéramos este cambio, entonces podríamos encontrar de pronto una actualización de datos de lo que se está diciendo en este caso. Entonces, si nosotros le dijéramos inspeccionar, a ver si nos permite, parece que no nos lo permite. Bueno, tendríamos entonces que, a ver si editar el flujo de trabajo. No, en este momento parece que ya está desarrollado, entonces no nos lo deja modificar. Pero, de todo modo, lo que quería mostrarles era la forma como trabaja precisamente el flujo de trabajo. Entonces, fíjense que nosotros podemos ir asignando diferentes tareas. Entonces, podemos hacer precisamente un flujo, donde podemos comenzar con una información, después que no la transforme, después que la convierta a otro tipo de formato. Y así podemos optimizar nuestro trabajo, haciendo que la inteligencia artificial trabaje para nosotros. Entonces, una vez que nosotros tenemos toda la línea de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos agregar un mensaje y le decimos otra vez que esto, lo pegue acá, decirlo a español. Y le damos a ahorrar. Entonces, fíjense que si nosotros le decimos acá que lo cambie a cloud instantáneo. Ya en este caso, fíjense que lo tenemos transformado a cloud instantáneo. Y le decimos ejecutar paso. Entonces, fíjense que aquí ya deja de utilizar ChatGPT. Y aquí ya comienza a utilizar cloud. Y fíjense que entonces ya nos hace una actualización. Y acá ya se transforma a otro tema. Entonces, fíjense que nos dice en la música. El álbum Midnight's de Taylor Swift rompió récords al debutar en el número uno de la lista Billboard 200 con la mayor semana de ventas de 2022. A él lanzó su sencillo Easy on Me. Entonces, fíjense que de todos modos parece que cloud tampoco está actualizado hasta el 2023. Pero sí está un poco más adelante de lo que estaba ChatGPT. Entonces, fíjense que acá habla, por ejemplo, de Top Gun Maverick. Que Top Gun Maverick, si no estoy mal, se estrenó al principio de 2023, si no estoy mal. Sí, entonces, fíjense, continúa recaudando en taquilla un año después de su estreno. Bueno, Top Gun Maverick, si no estoy mal, creo que fue del año pasado, entonces. Entonces, fíjense que lo que podemos dar acá, la información que nos da Wakanda Forever, creo que también fue del año pasado. Entonces, bueno, tocaría verificar, ponernos a verificar en qué año fue el lanzamiento de todo y todo esto que ha estado pasando. En la F1 coronó a Max Verstappen como bicampeón mundial. Entonces, fíjense que esto es de finales de 2022, si no estoy mal, que ganó Max Verstappen. Así que tenemos una actualización un poco mejor que la que tenía ChatGPT. Pero, digamos que no es actualizada a noviembre de 2023. No, no sería. Pero, de todos modos, nos resulta muy útil, ya sabiendo esto, de que con otro tipo de informaciones podemos trabajar y nos va a dar muy buenos resultados también. Y como les decía, nosotros acá podemos ir agregando pasos. Y a medida que vamos agregando pasos, pues, podemos obtener nuestro trabajo final. Ok, a través de nuestros flujos. Bueno, entonces, de esta manera nosotros podemos trabajarlo. Y una vez que ya lo tenemos listo, entonces le damos, podemos darle guardar y ejecutar el flujo de trabajo. En este caso ya está ejecutado. O podemos guardar el flujo de trabajo. Entonces, fíjense que acá nos quedó resumen de noticias de Cultura Pop. Y estaba el anterior, que era el que habíamos hecho con ChatGPT. Sí, entonces, fíjense que acá en charlas, chats, sería ya que está la traducción. Entonces, vamos a encontrarnos acá los elementos. Bueno, pero entonces, volvamos otra vez al principio. Y, bueno, acá ya hizo el cambio general. Fíjense que acá cuando hacemos el cambio general, nosotros podemos aquí modificar lo que nosotros, con lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si queremos seguir trabajando con Cloud, podemos dejarlo aquí. O si queremos volver a ChatGPT, podemos cambiarlo acá. Vamos a trabajar por ahora con Cloud, digamos. Y, fíjense que acá tenemos el explorador de asistentes. Entonces, tendríamos que mirar si queremos seguir trabajando con esta gerente. Si queremos crear un asistente. O si queremos asignar uno nuevo. Entonces, fíjense, si queremos hablar con un Pokémon, entonces podríamos tenerlo aquí también. Ok, así que podríamos crear una variedad de contenidos, la verdad, y sospechados. O sea, podríamos consultarle acerca de ciencia a Leonardo da Vinci y poder crear algo. Algo de filosofía con Sócrates o algo de dominio militar con Napoleón. De tecnología con Alan Turing. Entonces, podemos crear una infinidad de cosas. Entonces, por ejemplo, si le decimos que queremos preguntarle a Stephen King. Fíjense que acá está actualizado. Tenemos todo. Y podemos, por ejemplo, chatear con documento. Entonces, vamos a darle un documento para hablar. Entonces, le damos la opción de que tenemos al principito. Y miren que tenemos acá a Stephen King. Ok, entonces, vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner el principito con... Vamos a darle a confirmar y ya le tenemos un nombre. Y ya cuando nosotros tenemos esta opción, fíjense que está activo el asistente y tenemos acá nuestro documento. Entonces, vamos a darle algo de qué hablar a Stephen King. Vamos a darle esta información. ¿Cómo podríamos convertir la historia del principito en una historia de suspenso y terror estilo Stephen King? Vamos a ver qué nos dice. Bueno, nos dice que no ha encontrado... Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos. Esta es una cosa que pasa con Cloud. Cloud como que da una respuesta inicial. Como diciendo, no quiero hacer nada. Y después ya ahí sí se anima y responde. Con Chagipity no pasa eso. Pero fíjense que con Cloud sí. Entonces, fíjense que nos crea un punto de vista desde la visión de Stephen King. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes, hagamos diseño. Soy Stephen King. Creo que podríamos convertir la historia del principito en una historia de suspenso y terror siguiendo alguna línea maestra. El planeta del principito podría ser un lugar misterioso y aterrador, lleno de peligros desconocidos, quizás habitado por extrañas criaturas o con fenómenos meteorológicos terroríficos. La rosa del principito podría estar amenazada por alguna fuerza maligna, algún depredador sobrenatural o fuerza de la naturaleza que ponga en peligro su supervivencia y genera intriga y suspense sobre su destino. El viaje del principito por los diferentes planetas se convertiría en una odisea llena de terror y peligro mortal. En cada planeta debería enfrentarse amenazas espeluznantes y situaciones límites. Los personajes que encuentran el principito podría ocultar secretos siniestros, tener dobles intenciones o esconder una naturaleza monstruosa, generarían desconfianza y miedo al lector. Hay que tener en cuenta una cosa, para que él genere esta información, este contenido, es porque él analizó el contenido del libro. Eso para que lo tengan claro, no es que está tomando la información del principito de internet o de otro lado, sino que esto lo está generando con base al documento, o sea, al libro que nosotros le añadimos como PDF. Entonces, toda esta información la está sacando con base a la información del libro, para que lo tengan claro. Entonces, fíjense que acá nos dice también, el viaje del principito por los diferentes planetas se convertiría en una odisea llena de terror y peligro mortal. En cada planeta debería enfrentarse a amenazas espeluznantes y situaciones límites. Los personajes que encuentran el principito podrían ocultar secretos siniestros, o sea, bueno, eso ya lo habíamos dicho. El final podría ser mucho más oscuro y trágico, como un giro inesperado, que dejar al lector con una sensación de terror perdurable. Sí, ese tipo de acciones son las que precisamente ejecuta Stephen King en sus novelas. En resumen, habría que mantener la esencia de la historia original, pero añadiendo elementos de suspense, misterio y amenazas sobrenaturales que generan en el lector intriga, desasosiego y miedo. Esto convertiría al principito en una historia que los lectores disfrutarían con el corazón en un puño. Genial, ok. Entonces, fíjense que de esa manera nosotros podemos hacer dos cosas al tiempo. Fíjense que por un lado utilizamos el documento en PDF y además de todo, luego de que utilizamos la inteligencia artificial para que interpretara y analizara ese documento, le añadimos un personaje específico, en este caso Stephen King, para que trabajara con esa herramienta y nos sacara una respuesta. Es bastante interesante y podemos hacer cosas muy valiosas con esta herramienta. Ok. Entonces, luego de que hemos hecho esto, entonces ya fíjense que hicimos un chat con documento y trabajando con Stephen King. Si nosotros no quisiéramos, pues bueno, aquí cancelamos y ya no estaría el asistente. Sí, lo mismo que si ya no quisiéramos que estuviera de por medio el internet, sino que dependiera únicamente del documento que nosotros estuviéramos trabajando o algún otro elemento, podemos también apagarlo acá. Ok. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Si nosotros, por ejemplo, ahorita queremos otra vez trabajar con ChatGPT, entonces lo convertimos a ChatGPT y vamos a utilizar, por ejemplo, ahora un nuevo asistente. Vamos a trabajar con Picasso. Y vamos a hacer un chat con una imagen. Vamos a buscar una imagen. Ok. Entonces, hemos elegido esta imagen. Ya ven que es como un árbol místico con unas lámparas. Y vamos a asignarle un nombre. Árbol con Picasso. Vale confirmar. Y vamos entonces a preguntarle algo a Picasso. Entonces, vamos a escribirle esto. Vamos a decirle cuál es tu interpretación sobre lo que se observa en la imagen y cómo podrías convertirlo al estilo propio de Picasso. Vamos a darle que genere y vamos a ver qué nos responde. Entonces, fíjense lo que nos dice. Ah, mi querido amigo, la imagen que describe suena verdaderamente fascinante. Un árbol retorcido y majestuoso, rodeado de un bosque denso y misterioso. Los árboles, los pequeños árboles y arbustos que lo rodean crean una atmósfera exuberante y enigmática. El suelo del bosque está cubierto de hojas y musgo. Mientras que el cielo oscuro y nublado proyecta una sombra sobre la escena. Fíjense toda la interpretación que está haciendo de la imagen. Mientras que el cielo oscuro y nublado proyecta una sombra sobre la escena. Pero lo más intrigante son los orbes brillantes que cuelgan de las ramas, iluminando el árbol y creando una sensación mágica y encantadora. Esto de verdad es increíble. Como una inteligencia artificial está mirando, literalmente está viendo lo que está en la imagen. Si tuviera que interpretar esta imagen a mi estilo propio de Picasso, seguramente jugaría con las formas y las líneas para capturar la esencia del árbol retorcido y los elementos misteriosos del bosque. Podría utilizar colores vibrantes y contrastantes para resaltar la energía y la vitalidad de la escena. Tal vez experimentaría con la perspectiva de la geometría, descomponiendo las formas en facetas y planos para crear una representación más abstracta y dinámica. Es fantástico. En mi estilo cubista, podría descomponer el árbol en múltiples facetas y representar los orbes como formas geométricas, jugando con la iluminación y las sombras para crear un efecto tridimensional. También podría incorporar elementos simbólicos o surrealistas para añadir un toque de misterio y fantasía a la obra. Es fantástico lo que está haciendo esto. Recuerda, mi amigo, que en el arte no hay límites ni reglas estrictas. Cada artista tiene su propia visión y su forma única de interpretar el mundo que nos rodea. Así que, si me permites, me encantaría ver cómo interpretarías esta imagen en tu propio estilo. ¿Qué te inspira esta escena? Es fantástico lo que acabo de leer. Realmente me deja muy sorprendido ver de qué manera la inteligencia artificial ha analizado esta imagen. Me ha dado una respuesta de cómo lo haría el caso de Picasso y ya lo que le quedaría a uno sería tomar algo de esta información y hacer una generación. Pero realmente me sorprendió mucho. Me deja con la boca abierta, literalmente, lo que ha hecho esta inteligencia artificial con esta imagen. Bueno, ahora que me tomé un tiempito para realizar un archivo CSV, entonces vamos a someterlo a prueba y vamos a ver qué tal nos funciona con este Chat with Data. Entonces vamos a subir este archivo que se llama Personajes y es un archivo sencillo. Tiene nombres, apellidos, tiene una profesión y tiene teléfono. Entonces ya tenemos acá nuestro archivo y vamos a trabajarlo de manera sencilla. Entonces vamos a ver qué tal se comporta el archivo con este documento CSV. Entonces le hemos puesto, necesito que me digas el nombre de las tres primeras personas del archivo Personajes CSV. Vamos a ver si nos logra responder. Ok, parece que para trabajar con este tipo de archivos CSV de pronto como que necesitamos una actualización. Ok, entonces para que lo tengamos en cuenta si vamos a trabajar con archivos de Excel tipo CSV quizás nos vamos a encontrar entonces con este problema de que por ahí no nos lo va a permitir o comete algún error. Ok, para que lo tengamos en cuenta. Así que bueno, vamos a hacer una prueba de una generación de imagen. En este caso, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, vamos a cambiarlo a español para que sea un poco más legible todo. Será más agradable la lectura. Y vamos a decirle generar imagen. Cuando nosotros le damos generar imagen, ¿qué pasa? Aparece esto aquí. Aparece numeral imagen. Entonces, cuando nosotros ya queremos crear algo entonces, vamos a darle español. A veces eso pasa por el tema de la traducción precisamente. Entonces, fíjense, aquí estamos otra vez. Acá tenemos a Picasso. Todavía lo tenemos como asistente. Y le vamos a dar generar imagen. Entonces, vamos a darle. Creo que me va a tocar dejarlo en inglés para que no cometa errores. Entonces, dejémoslo en inglés en este caso. Vamos a decirle generate. Entonces, fíjense que aquí tiene image. Quizás por eso era que estaba cometiendo el error. Así que, bueno, vamos a trabajarlo ahora. Entonces, vamos a darle las indicaciones. Para evitar de que cometiera otra vez errores o algo, le vamos a dar las indicaciones en inglés. Quizás por eso estaba cometiendo algún error. Hay que ver qué tipo de generador es el que está utilizando en el fondo. Vaya uno a saber si pronto sea MidJourney o sea algún otro stability. Pero, vamos a darle la orden. A ver si lo toma en inglés. Y podemos ver cómo genera la imagen. Entonces, fíjense que ahí está generando. Vamos a ver si nos permite esa generación o si necesita algún plan especial para generarla. Entonces, fíjense. Luego de, debieron ser como unos 30 segundos, 40 segundos. Hemos logrado entonces que generara esta imagen. Que la verdad, en cuanto a calidad, está muy bien. Sí, nos ha generado nuestra imagen. Bien, quizás la hubiera querido de pronto un poquito más estilo Picasso. Por lo tanto, digamos que no le hizo mucho honor al asistente. Pero, hemos logrado un buen resultado. Y fíjense que bueno, si nos gusta, entonces ya podemos descargarlo. Vamos a guardar imagen. Y la descargamos. Ok. Entonces, de esta manera, yo creo que hemos probado las diferentes herramientas, las diferentes posibilidades que nos brinda Forefront. Si queda algo pendiente, pues, espero en sus comentarios. Hemos visto cómo podemos sacarle provecho y cómo podemos hacer uso de esta herramienta. Que yo creo que va a ser de bastante utilidad. Sobre todo para aquellas personas que trabajan para el desarrollo de campañas. Para el desarrollo de contenidos. Pueden hacer unas labores bien interesantes con esta herramienta. Y espero que les haya gustado este video. Como siempre, si tienen alguna duda, pueden escribirnos en los comentarios. Yo estaré dispuesto a ayudarles en lo que pueda. Y también, si les gustó, darme un like. Y como siempre, les pido, no olviden suscribirse. De esta forma van a estar atentos a las nuevas herramientas que va a estar sacando cada semana. Y nos vemos entonces en una próxima.